La Seferita de la Esperanza presentan, el Sorteo Loto. Buenas noches, fieles jugadores. Hoy es martes 5 de marzo de 2019, ya son las 9 en punto de la noche. Qué alegría poder estar con ustedes en esta tercera oportunidad donde sé que van a ganar mucho dinero. Para mí es un gusto llevarles mucha alegría hasta sus hogares. ¿Cómo estás, Stephanie? Gracias a Dios, bien, Jenis. Jugadores, ¿qué juego le dará suerte en esta noche? Será la Diaria, Premiados o Pega 3. En esta noche también nos encontramos con Kimberly. Hola, queridos jugadores. Qué alegría saludarles en esta tercera oportunidad del día. Queremos agradecer el apoyo de nuestras firmas externas, notarial y de auditoría, quienes siempre nos acompañan para dar veracidad y transparencia de cada uno de nuestros sorteos. Preparen su boleto porque iniciamos la diversión con Stephanie y Pega 3. Vamos a pegarle a los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número seleccionado. 83. Segundo número. 90. Tercer número ganador. 33. Los tres números ganadores de la jugada millonaria de Pega 3 son el 83, el 90 y el 33. Muchas felicidades. Alicen bien su boletito porque vamos a multiplicar 4 mil veces su dinero con premiados. Así que preparados porque vamos a conocer el primer número ganador. El primer dígito para esta noche es el 7, el segundo dígito. 8. Primer número premiado. 78. Conocemos el segundo número ganador. Primer dígito. 8. El segundo dígito. Muy atentos porque es el 7. El segundo número ganador, 87. Los dos números premiados para esta noche, 78 y 87. Felicidades. Queridos jugadores, les comento que se realizó una dinámica en Facebook para ver quién les daba la suerte con la diaria. Y la ganadora fue King. Adelante. Así es amigos, gracias a todas las personas que votaron por mí para que les llevara suerte en este sorteo. Les muestro que ambas de nuestras máquinas se encuentran listas con 10 esferas en el orden del 0 al 9. Antes de conocer el número seleccionado, quiero comentarles que en el sorteo de hoy a las 3 de la tarde, el número favorecido fue el 01 con su símbolo de sueños pies y con ese pagamos más de 2.500.000 empiras. Felicidades a los afortunados ganadores. Preparen su boleto y les deseo muchísima suerte. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado. 1. Segundo dígito. 3. Número ganador para la diaria 13 con su símbolo de sueños gato. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el cuello, números relacionados el 81 y el 42. Vamos a conocer ahora el número seleccionado para más 1. Y este es el 5. Reitero el número ganador para la diaria 13 gato y para más 1, 13 más 5. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores en esta linda noche, amigos. Me despido agradeciendo su fiel sintonía, pero antes paso con más información con mis compañeras. Queridos amigos, les informo que el monto de nuestro superpremio está en un millón de lempiras y con la jugada doble en dos millones de lempiras. El superpremio vive tus sueños. En Loto tenemos la suerte de premiar a miles de hondureños que han confiado y han hecho de sus sueños una realidad. ¿Y tú qué esperas? Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.